Es muy simple, es muy natural Si tienes amigos, los tienes que cuidar Y a veces hay momentos de felicidad Que debes compartir con amistad En este caso es una pareja de amigos A él le conocí en un aparcamiento Él trabajaba y aún lo hace en él Y la amistad surgió al momento Tener amigos es maravilloso Saber que puedes contar con ellos Saber que alguien te escucha siempre Saberte amado por los amigos Él se llama Joaquín y ella María Han tenido un hijo, se llama Joaquín Y yo me siento feliz por ellos La vida ha vuelto, nacer es vivir Joaquín, bienvenido al mundo Un día será su nombre Solo voy a desear mucha felicidad Que todo les vaya mejor que mejor Que los tres estén bendecidos en Dios Que nunca dejen de llenarse de amor Tener amigos es maravilloso Tener amigos es maravilloso Saber que puedes contar con ellos Saber que alguien te escucha siempre Saberte amado por los amigos Saberte amado por los amigos Él se llama Joaquín y ella María Han tenido un hijo, se llama Joaquín Y yo me siento feliz por ellos La vida ha vuelto, nacer es vivir Y yo me siento feliz por ellos La vida ha vuelto, me siento feliz Solo voy a desear mucha felicidad Que todo les vaya mejor que mejor Que los tres estén bendecidos en Dios Que nunca dejen de llenarse de amor Que los tres estén bendecidos en Dios Que nunca dejen de llenarse de amor Que nunca dejen de llenarse de amor Ella se llama Mari Él se llama Joaquín Y su hijo también es Joaquín